Música Buenas tardes profesora, mi nombre es Victoria Alba, voy a cantar el Igna Santa Cruz. Música Bajo el cielo más puro de América, en la tierra de inúcleo de Chávez, libertad van trinando las hades, de su vez ostentando el primor, de las flores del mundo galano, van botellas perfumadas ofreciendo, libertad, libertad van diciendo, en el frio Dios de paz y de amor. Libertad, libertad van diciendo, en el frio Dios de paz y de amor. La España, grandiosa, conado, venido, que aquí plantó, el signo de la bendición, y surge a su sombra un pueblo eminente, de límpida, frente y de leal corazón. Y surge a su sombra un pueblo eminente, de límpida, frente y de leal corazón. Y surge a su sombra un pueblo eminente, de límpida, frente y de leal corazón.